La Cruz, San Pablo, Tangua, Yacuanquer, Gualmatán, Guaitarilla, Ospina, Aldana, Cumbal y Potosí son los municipios beneficiados desde el programa Movilidad Sostenible, con la entrega de elementos que incentivan en sus habitantes el uso de la bicicleta como medio de transporte activo y saludable. En la Gobernación de Nariño y la Subsecretaría de Tránsito del Departamento iniciamos la entrega de elementos para las ciclovías recreativas en el Departamento de Nariño con el fin de que los municipios puedan adoptar esta actividad en sus municipios mediante un decreto en el cual puedan incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y amigable con el medio ambiente. En los próximos días estaremos informando las fechas en las cuales estaremos haciendo la inauguración de estas ciclorrutas recreativas. El municipio de La Cruz fue tenido en cuenta por el Departamento de Nariño, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor John Rojas, para la implementación del proyecto Movilidad Sostenible. El día de hoy estamos recibiendo una dotación, esperamos instalarla en el menor tiempo posible y sacarle el mejor provecho invitando a nuestros niños, jóvenes y en realidad a toda la comunidad a que se sumen a esta iniciativa promovida desde la Gobernación del Departamento de Nariño. El día de hoy nos encontramos en la Gobernación de Nariño recibiendo un kit para la implementación de la ciclorruta recreativa en el municipio de Cumbal, agradecemos a la Gobernación de Nariño por este apoyo al municipio de Cumbal que va a beneficiar a toda la población cumvaleña que se dedica al deporte del ciclismo. Hoy recibimos importantes dotaciones, kits para implementar toda una ciclovía para la calidad de vida de todos los gualmatenses, nuevamente reiterarles todo mi agradecimiento por toda esa cantidad de cosas que nos ayudarán a incentivar a nuestros ciclistas y a toda la población de manera que podamos realizarles actividades lúdicas de recreación y de deporte. Estamos en la Subsecretaría de Tránsito, recibiendo unos buenos incentivos para nosotros poder en este momento incentivar a toda nuestra población a esta ciclovía recreativa. Enlazados con toda la Secretaría del Municipio de Yacuanquer, todos queremos organizar este gran evento para incentivar al deporte, a la recreación, a la cultura y así también aperturar esta situación económica en nuestros territorios a la parte turística que es lo más importante. Queremos nosotros en este momento poder dar de la mano con todos ustedes, nuestra población y seguir adelante con estos grandes proyectos y programas de nuestro municipio, también con el apoyo del gobierno departamental.